El día de hoy, quiero contarte una historia de misterio. Cuando Max el chimpancé y Lola la Lora, van en busca de un tesoro escondido en la selva. En un rincón olvidado del bosque, Max el chimpancé y su inseparable amiga, Lola la Lora, descubrieron algo extraordinario. Todo comenzó una mañana cuando Max decidió explorar una parte del bosque que nunca había visto antes. Mientras caminaba, notó un extraño montículo cubierto de enredaderas y musgo. Con curiosidad, comenzó a despejarlo y descubrió la entrada a una cueva oculta. —Lola, ven rápido, mira lo que encontré —gritó Max emocionado. Lola, que volaba cerca, se posó sobre su hombro y observó la entrada con asombro. —Es una cueva, Max. ¿Vamos a explorarla? Sin pensarlo dos veces, los dos amigos entraron en la cueva. A medida que avanzaban, sus ojos se ajustaban a la penumbra y comenzaron a distinguir formas en las paredes. Eran dibujos antiguos, tallados en la roca con esmero. Mostraban escenas de chimpancés y otros animales del bosque, contando historias de tiempos pasados. —Max, creo que estos dibujos cuentan la historia de nuestros ancestros —dijo Lola, mientras examinaba las figuras más de cerca. Max se sintió fascinado. —Mira este dibujo, Lola. —Parece que están señalando algo, una especie de mapa. En efecto, uno de los dibujos mostraba un grupo de chimpancés rodeando un gran árbol, con líneas y símbolos que parecían indicar un camino. Al pie del dibujo, había un mensaje grabado en una antigua lengua que Lola, con su habilidad para los idiomas, logró descifrar. —Dice que hay un tesoro escondido bajo el árbol más antiguo del bosque —explicó Lola, sus ojos brillando con emoción. —Pero debemos resolver una serie de acertijos para encontrarlo. Guiados por el mapa, Max y Lola salieron de la cueva y comenzaron su búsqueda. Siguiendo las pistas, encontraron el primer acertijo grabado en una roca cerca del río. —Para encontrar el siguiente paso, debes responder, —¿Qué tiene raíces que nadie ve, es más alto que los árboles y nunca crece? Max pensó un momento. —¿Eso suena como una adivinanza de los cuentos que solía contar mi abuelo? —Una montaña. —Correcto —exclamó Lola. —El siguiente dibujo en la roca muestra una montaña. —Debemos ir allí. Llegaron a la montaña más alta del bosque y encontraron otro acertijo grabado en una cueva pequeña en su base. —Vuelo sin alas, lloro sin ojos. —Siempre correré, nunca andaré. —¿Qué soy? —Lola reflexionó. —Eso debe ser el viento. —Sí, es el viento. —Con cada acertijo resuelto, las pistas los llevaron más cerca del árbol antiguo. —Finalmente, llegaron a un claro en el corazón del bosque, donde se erguía un majestuoso árbol que parecía tener siglos de antigüedad. —Sus ramas extendidas formaban una imponente corona, y sus raíces gruesas se hundían profundamente en la tierra. —Debajo del árbol, encontraron la última pista, escrita en un pergamino antiguo escondido entre las raíces. —Para encontrar el tesoro que buscas, debes recordar, el mayor tesoro de todos no es de oro ni plata, sino algo que llevas dentro. Max y Lola se miraron, comprendiendo el verdadero significado de su búsqueda. A pesar de todo, cavaron con cuidado alrededor del árbol, para su sorpresa, encontraron un cofre de madera antiguo. Dentro del cofre, en lugar de joyas o monedas, había un conjunto de herramientas y artefactos utilizados por sus ancestros. Pero lo más valioso de todo era un libro antiguo, lleno de historias, sabiduría y conocimiento sobre el bosque y sus habitantes. —Este es el verdadero tesoro, dijo Max, conmovido. —La historia y la sabiduría de nuestros ancestros. —Algo que podemos compartir y aprender. Lola asintió, sonriendo. —Ahora tenemos la responsabilidad de cuidar este conocimiento y pasarlo a futuras generaciones. Con el libro en sus manos y el corazón lleno de gratitud, Max y Lola regresaron a la cueva, sintiéndose más conectados que nunca con sus raíces y con una nueva misión, compartir la historia de su descubrimiento y el verdadero valor del conocimiento y la sabiduría. Así, Max y Lola continuaron su aventura, no solo buscando tesoros materiales, sino apreciando y compartiendo las riquezas invaluables de su herencia y amistad. —Gracias por ver el video.